Música 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 ¿Y los celulares entonces? Sí, sí, yo voy a mi pañado Pero te lo llevaste ayer, fisiol No, esa no, esa no Pero que te enseñaran a ti, te vieron Pero que me vio Te ponías del apartamento Sí, ese tío Música 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 No, para eso no fui yo Claro Fue ilocente, el no seguiente, el segundo Yo, o segundo, yo soy... ¿Y por qué tu realmente estás acusando, mía? Porque yo soy un tecato Y paro a tu voz y me llevo la gente por ahí Tu has hecho otro loco Si Tu admites que tu has cometido otro sello, pero este no Este no, si claro Jeffrey, el te acusa de que tu le llevaste dinero No, yo no lo llevo nada porque yo no sé de eso Y entonces, que paso con los dolares Que sello de los dolares Me llevo el celular, me llevo el celular Este no fue el que te rompo el celular Claro que fue el que loco Claro que fue el Porque los vecinos lo vieron que el andaba vendiendo los celulares Y el se llevo el dinero El dinero en dolares en dominicanos Que fue todo lo que te robó? El me robó 200 y pico de dolares 12 mil pesos dominicanos Y se llevo dos celulares nuevos El dice que tu lo estas confundiendo No, los vecinos lo vieron a el que le estaba vendiendo los celulares ¿Dónde fue esto? En la papia oliviera esquina del dolares ¿Cuando fue el robo? El robo fue el domingo en la noche El se metió por la ventana del baño ¿Entonces que tu le pides a las autoridades? Que tomen justicia con el Y el andaba vendiendo los celulares Y todos los días el se mete a una casa diferente Por ahí, por el baño Abanico, alimentos Y de hecho no solo en mi casa En el sector, en la manzana Donde yo vivo Se llevó cuatro bombas Se llevó abanico Se llevó incluso alimentos Se llevó vino, se llevó plátano, se llevó pintura Se llevó la bomba de agua ¿Cuántas bombas se llevó? Se llevó la mía, la de la vecina Y la de la otra casa más para abajo O sea que el hizo cuatro y dos ¿Tres? Sí, como cuatro O sea, en el sector, el área de mi manzana Él comenzó desde el viernes a robar Y terminó el lunes en el apartamento del... ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Que hagan justicia porque hemos perdido la paz y la tranquilidad ¿En qué lugar? Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo